No es hasta que a los hombres se nos comienza a caer el cabello y vemos esas entradas de nuestro cabello mucho más prominentes que comenzamos a preocuparnos por el cuidado de nuestro cabello. Por eso debes dejar de hacer esto para no dañar más tu cabello. Número 1. Dormir con tu cabello mojado. Además de que puedes estar arrancando tus cabellos por la fricción en la almohada, también estás provocando mucho más frizz en tu cabello. Sin contar que puedes llegar a causar hongos por la humedad que se está acumulando en esa zona que está presionada donde no le está dando el aire mientras estás en la almohada. Y esto porque no se lo permitiste secar antes de acostarte a dormir. Ya que al estar acostado, esa parte de tu cabello no estará en contacto con el aire que le permita secarse. Entonces puede llegar a comenzar a causar hongo por la humedad en esa zona de tu cabeza y tu cabello. Lo que podría terminar expandiéndose por toda tu cabeza y sobre todo también tu cabello. Por eso es muy importante que siempre que te vayas a dormir, siempre te vayas a dormir con el cabello seco. Ya sea que te bañes con mayor anticipación para que cuando te vayas a acostar esté tu cabello seco o que lo seques con alguna secadora. Número 2. El shampoo que estás utilizando. De seguro has escuchado que no debes de lavar tu cabello todos los días porque lo estás dañando. ¿Y sabes a qué se debe eso? Al shampoo que estás utilizando porque contiene sulfatos. Lo que es un químico muy agresivo que se utiliza para remover la suciedad incluso hasta de los baños. Y por este mismo químico que lo contienen los shampoos no debes ni puedes estar lavando tu cabello a diario. Ya que remueve todo lo bueno de tu cabello hasta los mismos aceites que tu cuero cabelludo genera para protegerte de todo lo demás. Lo que debes de hacer es cambiar el shampoo que estás utilizando por uno que no contenga sulfatos ni químicos agresivos. Yo te recomiendo obviamente el shampoo El Muchachón ya que es libre de sulfatos y es hecho a base de ingredientes naturales. Lo que le permite a tu cuero cabelludo respirar y no maltratar ni secar tu cabello ni tu cuero cabelludo. Además que al ser un shampoo libre de químicos agresivos para tu cabello lo puedes utilizar todos los días. Sin miedo, sin riesgos ni preocupaciones a que puedas estar dañando o secando tu cabello. Y al mismo tiempo vas a estar limpiándolo y removiendo la suciedad pero sin que sea en exceso y sin remover en exceso esos aceites naturales que segregamos. Consíguelo ahora mismo en www.elmuchachón.com.mx y si te llevas el kit El Muchachón que contiene el shampoo, el acondicionador, el tónico capilar para hacer crecer tu cabello y el serum que te va a ayudar a hidratar, suavizar las puntas de tu cabello y al mismo tiempo protegerlo de los rayos del sol te lo vas a llevar con un 10% de descuento si te llevas el kit El Muchachón más envío gratis. Así que ve ahora mismo a conseguirlo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México y si te llevas el kit El Muchachón envío gratis y 10% de descuento. Otro de los motivos es que estás utilizando productos 2 en 1. Estos son los peores productos que puedes estar utilizando para tu cabello porque incluso ya hay hasta productos 3 en 1 y hasta 5 en 1. Dicen que pueden lavar tu cabello, limpiar tu cabello, humectarlo e hidratarlo como un acondicionador y al mismo tiempo te puedes lavar tu cuerpo con eso. Y casi casi te dicen que te puedes lavar los dientes con ese mismo producto. Claro que lo puedes hacer, incluso no necesitas comprar ningún nuevo producto para hacerlo. Con el jabón que tienes ahorita para bañarte, con ese puedes lavar tu cabello, tus dientes, tu cara, tu cuerpo, hasta incluso tu ropa. Pero obvio no es bueno porque las necesidades de nuestro cuero cabelludo y de nuestra piel son completamente diferentes y las necesidades de nuestro cabello y de protección también son diferentes. Así que evita utilizar todos estos productos que dicen ser todo en uno porque estarás dañando tu piel, tu cabello y tu cuero cabelludo. Cuarta cosa que puede estar dañando también muchísimo tu cabello es el agua de tu regadera. Algo que muy poca atención le prestamos es con el agua que nos estamos bañando. Y no sabes el daño que esto le puede causar a tu cabello. Porque muchas veces esta agua contiene mucho cloro o incluso puede llegar a estar muy sucia. Por eso es muy importante tener un filtro en tu regadera para el momento de ducharte toda la suciedad y todos estos cloros y todos estos químicos que pueden llegar a ser un poco agresivos para tu piel y tu cuero cabelludo y tu cabello se queden ahí atrapada y el agua quede filtrada. Y el motivo número 5 por el cual puedes estar dañando muchísimo tu cabello es que estás utilizando demasiados productos para peinar. Si eres de los hombres que se ponen 3 productos o 4 productos para poder peinarte y fijar tu cabello déjame decirte que por eso te estás quedando calvo. Estás llenando tu cabello de demasiados productos que no le permites respirar. Eso está provocando la caída de tu cabello. Debes de utilizar un producto y máximo dos productos. Solo en ocasiones especiales máximo dos productos pero si de preferencia solamente puedes utilizar uno mejor y el segundo déjalo para ocasiones especiales, para controlar alguna parte de tu cabello, para tener una mayor fijación en caso dado o si en algunos cabellitos se te están saliendo ahí si puedes llegar a utilizar un segundo producto pero de preferencia solamente uno. No más de dos porque entonces si estarías sobrecargando demasiado tu cabello. Y pues bueno muchichón eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video para que así sepas por qué estás dañando tu cabello e incluso puede ser porque te estás quedando calvo. Ya sabes que me puedes seguir a mí en Instagram y en TikTok donde por allá te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te va a ayudar y te va a servir a ti a tener un mejor cabello y que sigas manteniendo tu cabello en tu cabeza. Y si de cuidar tu cabello se trata ya sabes que mi línea de productos El Muchachón tiene todos los productos que tú necesitas para cuidar tu cabello, que luzca increíble y que esté siempre sano. Consíguelo ahora mismo en www.elmuchachon.com.mx y recuerda que si te llevas el kit El Muchachón te lo llevas con 10% de descuento más envío gratis a todo México. No olvides suscribirte y dar like a este video si es que te gustaron estas recomendaciones para que así sepas cómo debes de cuidar tu cabello. Dejes de dañarlo y déjame acá abajo en los comentarios cuál de estos factores es el que tú estás haciendo que está dañando tu cabello. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck.